Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video A lo largo de la historia se han escrito millones y millones de libros Algunos más interesantes que otros, por supuesto Pues en el video de ahora hice una recopilación para ti con 10 libros antiguos super misteriosos Que nadie ha podido explicar Desde un manuscrito indescifrable hasta un libro antiguo que te enseñara a comunicarte con los animales Así que estoy seguro que este video te encantará Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti ¿Tendrás alguna idea de cuál es el libro más vendido de toda la historia? Voy a dejarte un par de opciones en la pantalla y elige la que tú creas correcta Luego, escríbela en los comentarios en este momento Al final del video, vamos a ver si acertaste con la respuesta ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes compañero Soy el Curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Este libro, llamado oficialmente Codex Gigas Es un antiguo manuscrito medieval creado a principios del siglo XIII ¿Sabías que el Codex Gigas también es conocido como el Códice del Diablo? No solo su nombre es realmente perturbamadres, sino también su historia Se dice que este libro fue escrito por un monje que estaba encarcelado en un claustro Y que antes de morir, se propuso una tarea bastante peculiar Redactar en una sola noche el libro más grande jamás escrito Y como ya ves, sí que lo logró Todo en una sola noche Solo que para hacerlo, se dice que tuvo que invocar fuerzas espirituales oscuras O al mismísimo Diablo, para ser más exactos Gracias a esa leyenda, el Codex Gigas no solo se convirtió en el manuscrito medieval más grande conocido Sino en un libro muy, muy misterioso En su interior podrás encontrar una extraña mezcla de temas de todo tipo Desde textos bíblicos, pasando por hechizos poderosos Tratamientos medicinales y hasta un dibujo del diablo en la página 320 Lo que quizás sea una señal de que de verdad fue inspirado por el mismísimo Señor de las tinieblas Luego de haber sido analizado por varios expertos en el tema Si cree que el libro de verdad es auténtico Su datación concuerda con la leyenda Y parece que sí fue escrito por una sola persona Las preguntas aquí son ¿De verdad fue escrito en una sola noche? Y si fue así, ¿Cómo lo hizo? ¿Será cierto que invocó a espíritus malignos para lograrlo? Qué miedo, ¿verdad? El libro de Sian es conocido como el libro más antiguo del mundo Es tan antiguo que se dice que fue creado mucho antes de que existiera la raza humana Lo que básicamente significa que fue creado por seres de otros planetas El libro está muy bien resguardado en un templo tibetán Del que muy pocas personas saben O eso se supone Los pocos detalles que se conocen del libro Es que está lleno de símbolos e imágenes Que solo pueden ser descifrados por muy pocas personas en el mundo Se dice que si alguien que no está preparado Intenta siquiera abrirlo Sufriría de amargas pesadillas y de cosas terribles en su vida ¡Maldita basura! No voy a conseguir una copia del libro, Benny Tú no eres parte de los elegidos Aunque es un libro sin letras De hecho está lleno de símbolos al mejor estilo egipcio Los especialistas que se han dedicado a estudiar estos símbolos Cuentan que el libro habla sobre seres muy inteligentes Que habitaron nuestro planeta hace más de 17 millones de años Y que también aborda temas variados Como la desaparición de la Atlántida, por ejemplo Aunque es un libro muy misterioso Se sabe que de verdad existe Gracias a que algunas personas aseguran haberlo visto E incluso tocado Una de ellas es una psíquica rusa llamada Elena Blavatsky Asegura que es un libro lleno de enseñanzas ocultas El libro de Thoth Se dice que este libro fue quemado mientras el imperio egipcio florecía No solo por ser un libro prohibido Sino porque al parecer tenía poderes mágicos Sabemos de su existencia gracias a que se conservan fragmentos de él En diferentes papiros antiguos Su creador fue Thoth, un dios egipcio que supuestamente era el dios de la sabiduría La escritura, la música, los conjuros y otros hechizos mágicos Es de ahí de donde viene su nombre Libro de Thoth La leyenda cuenta que el libro permaneció escondido en una zona oculta del río Nilo por mucho tiempo Pero cuando fue encontrado Decidieron que lo mejor era destruirlo por los grandes poderes que poseía Con el libro de Thoth no solo aprenderías a descifrar y entender a los animales Sino que activarías otros poderes ocultos que todos los humanos poseemos Pero que muy pocas personas pueden desarrollar Entre ellos darle órdenes al océano, resucitar a los muertos y mover cosas muy pesadas a tu antojo Que loco ¿verdad? Aunque hasta la fecha no se sabe si realmente fue destruido ni que pasó con él No deja de ser interesante que un libro como este de verdad haya existido ¿No crees? Aunque este libro no es tan antiguo como los anteriores Su contenido es bastante peculiar Fue presentado por primera vez en 1981 Bajo el nombre Codex Serafinianus Luego de casi dos años trabajando en él Luigi Serafini decidió que era el momento de mostrarlo al mundo Dentro de ese codex podrás encontrar páginas con ilustraciones muy peculiares Como las que estás viendo Y ha sido escrito en un lenguaje que nadie ha podido descifrar hasta la fecha Para terminar de agrandar el misterio Debido a eso, se piensa que Luigi Serafini Elaboró todo el libro durante un episodio psicográfico El Codex Serafinianus está dividido en dos secciones En la primera se presentan ilustraciones sobre un mundo desconocido Con flora, fauna y leyes físicas muy diferentes a las de nuestro planeta Y en la segunda parte hay ilustraciones sobre cómo viven esas personas en ese mundo desconocido O sea, su cultura Gracias a todas esas ilustraciones extrañas Y al lenguaje que nadie ha podido descifrar nunca Ni siquiera el propio autor El Codex Serafinianus es tomado como una simple obra de arte O algo ficticio Aunque mientras más y más lo analizas Más preguntas van a quedar rondando en tu cabeza Eso tenlo por seguro El Codex Rohunzi es otro de esos libros Que fueron escritos usando un sistema de escritura totalmente desconocido Por lo que no solo nadie ha podido interpretarlo o descifrarlo Sino que tampoco se sabe quién fue su escritor Y mucho menos cuando lo escribieron Pódrete Tú no escribiste ese Codex, Benny Ni siquiera sabes escribir Por muchos años he dicho que el Codex Rohunzi fue obra de un falsificador Pero hay quien piensa que este es solo una excusa Ya que no se ha encontrado a una persona con el intelecto suficiente Para poder explicar qué es lo que dicen sus páginas En los últimos años el interés por este libro ha aumentado Y algunos estudiosos han intentado encontrarle una respuesta Por ejemplo, un políglato hindú llamado Mahesh Kumar Singh Cree que algunas páginas del Codex Rohunzi cuentan a detalle la infancia de Jesús Pero tampoco ha aportado pruebas para certificar esas suposiciones Si crees que tú tienes el intelecto suficiente para descifrarlo Puedes buscarlo en internet Hace unos años una universidad húngara escaneó el manuscrito Y lo compartió en línea para ver si alguien puede ayudar a interpretarlo Sea como sea, como el lenguaje del libro parece estar escrito con símbolos indescifrables Y ya que no se tiene más información sobre quién lo escribió Ni por qué razón Creo que este libro seguirá sin ser descifrado por mucho tiempo Picatrix es un libro sobre magia de la Edad Media A estos libros se les conocía como Grimorios Se calcula que este Grimorio fue redactado entre los siglos X y XI de nuestra era En sus páginas no solo encontrarás todo lo que debes saber para crear talismanes mágicos Sino que incluso descubrirás que en el pasado habían ciudades enteras que fueron construidas con los principios de la magia astrológica Las enseñanzas de Picatrix eran tan interesantes que llegó a convertirse en un libro muy popular en el pasado No por nada, el rey Alfonso de España ordenó que le tradujeran una copia del árabe al español Y aunque al parecer esa copia en español se perdió en algún momento hace cientos de años Varias traducciones al latín se encuentran en muy buen estado Y es gracias a eso que podemos saber de qué habla el libro Como pasa con muchos de estos libros curiosos, no se sabe exactamente quién fue el autor Y eso solo aumenta el misterio de Picatrix Si alguna vez estás interesado en aprender a crear pociones poderosas, un poco de magia talismánica O si quieres aprender a obtener energía de los planetas, entonces Picatrix es tu libro Qué interesante, ¿no te parece? El libro Men After Men, que en español se traduce como El hombre después del hombre Es un libro escrito por el paleontólogo Dougal Dixon En donde intenta explicar cómo cree él que serán los humanos en el futuro Aunque se trata de un libro especulativo, o sea, basado en suposiciones propias No deja de ser realmente interesante En su interior podrás encontrar cómo serán los humanos del futuro O en qué nos habremos convertido en unos 200 o 500 años, más o menos Con darle un vistazo a las ilustraciones, ya entenderás por qué decidí darle un puesto en esta lista Entre las especies nuevas de seres humanos que existirán, según Dougal Dixon Se encuentran los aquamorphs y los vacumorphs Los primeros son seres humanos marinos que tendrán branquias en vez de pulmones para respirar bajo el agua Y se verán de esta manera Y los segundos, o sea, los vacumorphs Podrán vivir tanto en nuestro planeta como en el espacio exterior sin ningún problema El libro también habla de otras especies más Como hombres felinos con dientes de sable e incluso seres humanos parásitos Lo que de verdad me impresiona es que todas las ideas de este libro Así como las ilustraciones salieron de la mente de una persona Dougal Dixon Está bien loco, ¿verdad? ¿Alguna vez escuchaste hablar de Excalibur? ¿El libro que vuelve loco a quien lo lee? Parece que este libro es una obra de Ron Hubbard Y según sus palabras, todo su contenido le fue declarado mientras estuvo clínicamente muerto durante una operación La historia dice que justo cuando terminó de escribirlo, el señor Hubbard lo compartió con sus amigos más cercanos Para su sorpresa, todos ellos fueron víctimas de una especie de locura Hasta el punto de que algunos tuvieron que ser internados en hospitales psiquiátricos Y otros acabaron con su vida Debido a eso, se dice que el libro nunca fue publicado a gran escala Pero gracias a internet, ahora puedes encontrar el libro completo Solo que no te recomiendo leer ¡Qué estupidez! Ya, deja tu copia de Excalibur a un lado y termínate tu cena, Benny Nada de libros malditos en la mesa Ya, ya hablamos de esto Seguro te preguntas de qué habla este libro, ¿verdad? Al parecer responde preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un dios? ¿O cuándo comenzó el mundo? Por su contenido y por su historia Excalibur es uno de los libros más perturbamadres que se han escrito en toda la historia Un video sobre libros antiguos y misteriosos no podría estar completo sin mencionar el manuscrito de Voynich Este libro es tan misterioso que muchos criptonalistas han intentado interpretarlo sin tener demasiado éxito Lo poco que se sabe del manuscrito de Voynich es que ha pasado por varias manos hasta llegar a nuestros días Su último dueño fue un especialista en libros antiguos llamado Wilfrid Voynich Luego de que Voynich falleció, su esposa lo vendió a la universidad de Yale y es donde permanece actualmente Al ser el último dueño, decidieron llamarlo manuscrito de Voynich Hasta la fecha, nadie sabe quién fue su autor real Tampoco se entiende el idioma en el que ha sido escrito Y mucho menos, se tiene una explicación para las decenas de imágenes extrañas de las que está plagado este libro Debido a todos esos cabos sueltos, algunas personas piensan que se trata de un libro con orígenes fuera de este mundo Afortunadamente, muchas de sus páginas han sido escaneadas y compartidas en línea Así que si tienes un poco de tiempo, puedes intentar descifrarlo Pero déjame advertirte que muchas personas que lo intentaron en el pasado, cayeron en la locura ¿Está de pelos, no te parece? El cifrado de Bill, comúnmente conocido como los papeles de Bill, son un conjunto de tres textos cifrados Se dice que si eres tan inteligente como para resolverlos, estos te llevarían hasta un gran tesoro enterrado en Estados Unidos Valorado en más de 60 millones de dólares Aunque los papeles de Bill no son un libro en sí, obviamente, sino nada más tres pampletos encriptados Su historia es realmente curiosa Se dice que en el año 1820, un hombre llamado Thomas Bill decidió esconder un tesoro en el condado de Bedford, en Virginia, Estados Unidos Luego, escribió tres pampletos encriptados Que, entre otras cosas, daban la ubicación exacta del tesoro A los pocos años de escribir estos pampletos, Thomas Bill desapareció bajo extrañas circunstancias Y los papeles se hicieron públicos Actualmente solo se ha resuelto uno de los pampletos, con la ayuda de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos Ese pampleto describe el contenido del tesoro Pero los otros dos, que ayudarían a encontrarlo finalmente, nunca han sido resueltos Así que la persona que logra descifrarlos primero que nadie, se convertiría instantáneamente en un millonario Patrañas Y eso es todo por hoy Espero que este video sobre libros antiguos y misteriosos te haya encantado Oye, ¿sabías que el libro más vendido de toda la historia es la Biblia? Se calcula que cada año se venden cerca de 100 millones de copias de este libro Convirtiendo a la Biblia en el libro más vendido de toda la historia Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos sus amigos Para que la familia de curiosos siga creciendo Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós